Siempre cubrir las distintas novedades que nosotros tenemos dentro del sector bananero y también como asociación. Y esta vez lo que nos trae acá es poder anunciar un nuevo proyecto que hemos justamente desarrollado con nuestro observatorio estadístico de banano, quien lo lidera Paul Vera, junto también con la cooperación alemana, con GIZ, y por eso nos está acompañando un raro, voz de GIZ. Y para nosotros este proyecto la verdad es que va a marcar una gran diferencia y un gran aporte a todos los productores, exportadores a nivel nacional. Y queremos justamente hacerles una presentación de ese nivel de detalle. Ustedes saben que una de las mayores amenazas que tiene el sector bananero es el fusario en raza 4. Y desde la primera notificación que tuvimos aquí a nivel de Latinoamérica, que fue en Colombia en el año 2019, todos los productores a nivel nacional empezaron con las gestiones de implementación de todo lo que es bioseguridad y también con distintas campañas en capacitación, no solo a nivel nuestro, dentro de nuestras convenciones o en las capacitaciones internas que hemos desarrollado con las autoridades, pero también a nivel internacional mediante el Foro Mundial Bananero. Y los esfuerzos nos llevaron en todo ese proceso incluso a desarrollar un plan nacional de prevención de fusario en raza 4 con el COE a nivel nacional y también que se desarrolle un presupuesto para eso a agrocalidad. Presupuesto y acciones que se han mantenido de manera permanente y que hay que fortalecerlos con este nuevo gobierno porque la alerta está y tenemos que seguir trabajando en prevención. Y justamente nosotros para aportar a ese trabajo hemos desarrollado este proyecto que estamos alerta junto con GIZ. Lo vamos a firmar el día de hoy, pero ya la implementación ha venido corriendo de hace ya un par de semanas con el equipo. Hemos ya contratado a distintos expertos que están trabajando desde ahí dentro del equipo que hemos desarrollado con GIZ. Y es que el observatorio estadístico va a tener un agregado de este proyecto donde vamos a generar portofotos satelitales que se puedan ya distinguir zonas de riesgo principalmente en el ojo. Y también vamos a tener etapas de diagnóstico, capacitación, pero esta tecnología satelital complementada también con proyectos que ya están en curso a nivel nacional donde se utilizan drones de identificación, hay aplicaciones también desarrolladas por el CID. La intención es unificar los distintos esfuerzos con esta tecnología también satelital y poder de alguna forma tener ya mapeados dentro de nuestro observatorio los puntos de mayor riesgo donde con un equipo integral, con el Ministerio de Agricultura y todas las autoridades de control, nosotros podamos de manera conjunta emitir las alertas. Entonces, ¿qué te permite esta tecnología? Indicar que hay un riesgo. Y ese riesgo tiene que justamente ser determinado después por una fuerza de tarea conjunta que podamos coordinar con todo aquello para que de ahí se determine si es mojo, si es fusario o si es atoco. Entonces, creo que la tecnología nos lleva siempre a poder mejorar y poder establecer, digamos, ya parámetros y poder en realidad trabajar en prevención. Entonces, creo que el día de hoy, sin más detalle, quisiera que con Paul entremos justamente a presentar el proyecto que le hemos denominado Safe Bananas, con cooperación alemana, donde vamos a atender todos estos puntos de prevención. Y ahí quisiéramos siempre el apoyo de ustedes, comunicando que justamente los productores deban estar alertas y formen parte de este programa que los va a beneficiar principalmente en la zona de Ero. Queremos extenderlo a las demás zonas bananeras, los ríos y guayas, y ahí hemos estado haciendo los acercamientos con las distintas prefecturas para que sumen esfuerzos a estos pilares que nosotros estamos poniendo como gremio. Y de eso se trata justamente las asociaciones. Tenemos que traer propuestas, tenemos que implementar soluciones técnicas para que sean pilares y que las demás instituciones se vayan juntando con más esfuerzos para poderla escalar de mayor forma y que todos sean beneficiarios de estos esfuerzos. No solo los miembros, sino el sector. Y siempre nos referimos a eso. Todos los esfuerzos que hacemos son para el sector. Por favor. Muchas gracias. Bueno, una vez más, darles la bienvenida, que me gusta siempre tenerlos por acá para poder comunicar de forma efectiva todo lo que nosotros como asociación, especialmente como observatorio, siempre estamos tratando de introducir, en este caso, en conjunto con la cooperación alemana GIZ. Bueno, el proyecto, como ya mencionó nuestro director ejecutivo, es 6 Bananas, y se trata de prevenir y mitigar aquellos riesgos asociados a la posible introducción de este patrón en el FOC R4T acá en Ecuador. Esto de aquí, sobre todo, se da la colectura de que ya tenemos en nuestras fronteras, tanto como Colombia y Perú, esta amenaza. Un poquito presentando la estructura del equipo, está conformado mayoritariamente por estas 5 personas, vamos a estar con un director, un coordinador operativo, vamos a tener un técnico de campo que se va a asegurar de la calidad de los datos que vamos a estar levantando en campo, vamos a tener un técnico de información geográfica, y también vamos a tener un experto en modelación matemática para hacer unas simulaciones de riesgo y de dispersión de la enfermedad. Esto nos va a decir cuáles podrían ser las juntas afectadas, con qué rapidez se puede estar propagando, cuáles pueden ser los productores a través del tiempo que podrían ser contagiados, y con esto puedes poder tener de cierta forma un mejor esquema de trabajo, refiriéndome al plan de riesgo o plan de contingencia. Tenemos nuestro planteamiento del problema, de forma general, el fusario no es secreto, que representa una amenaza bastante grave para la producción de bananos, puede destruir cultivos, persistir en el suelo durante varias décadas, y propagarse de forma sigilosa. Se han detectado casos, como les mencionaba, ya en países fronterizos, en 2019 se detectó en Colombia, en 2021 se detectó en Perú. Es importante mencionar que nosotros, dentro del marco de este proyecto, vamos a estar trabajando mayoritariamente en la zona del oro, y sobre todo nuestro levantamiento de información para conocer un poquito sobre estas prácticas de bioseguridad que están implementando los productores. Vamos a estar haciendo verificaciones del protocolo que está establecido tanto por la localidad como el mar. Vamos a estar haciendo inspecciones gráficas de cuáles son estos productores que sí están cumpliendo esto de acá, cuáles son los productores que no, y cuáles son los problemas asociados a la no implementación de las prácticas de seguridad, ya sea económicas, ya sea por conocimiento, ya sea por falta técnica, etc. Un poquito de las condiciones del oro, representa el 42% del total de productores de banano del Ecuador, representa el 25% del área cultivada acá en el país, y representa casi el 60% de productores orgánicos de todo el Ecuador. Esto le da un enfoque o una importancia bastante relevante a la provincia del oro, donde nos vamos a estar centrando en el levantamiento de información, y vamos a estar llegando a 440 productores de forma completamente aleatoria, lo cual nos permite conocer o extrapolar a todos los productores del oro. Es importante también decirles que dentro de estos 440 productores vamos a tener representatividad, no solo para toda la provincia, pero también por segmento. Es decir, vamos a conocer cuáles son estas prácticas de los pequeños, medianos y grandes productores, que es muy importante para poder establecer un protocolo eficiente y eficaz de prevención. Nuestro objetivo general, implementar un sistema integral que permita el monitoreo, la prevención y el control de la propagación del fusano MR4T en las regiones banaleras del Ecuador. Si bien es cierto, nosotros nos vamos a enfocar para el levantamiento de información en la provincia del oro, también nosotros, con todo este levantamiento de información, vamos a estar haciendo una serie de capacitaciones, me adelanto un poquito, y estas capacitaciones ya están pensadas para que tengan un alcance en las tres provincias, no solo en la provincia del oro. Desde acá de la asociación, y específicamente del departamento, que es el observatorio, nosotros tenemos un trabajo bastante frecuente, constante y cercano con los pequeños y medianos productores de panama. En las tres provincias, tenemos bastante afinidad y acercamiento con casi todas las asociaciones de producción que existen en Guayas y en el oro. Esto nos permite ser un canal bastante eficaz para poder diseminar el conocimiento que nosotros vamos a estar teniendo o capturando a través de todo el trabajo que vamos a estar haciendo acá. En resumidas cuentas, 6 bananas es un sistema integral de cuatro fases. La primera fase es la evaluación de prácticas de bioseguridad y la creación de una línea base que nos permita conocer qué está sucediendo con estos productores de bananas, específicamente en cuanto a prácticas de bioseguridad. También respecto al conocimiento del FOC, también respecto a la percepción de amenaza del FOC, y bueno, vamos a estar levantando algunos constructos que nos permitan diseñar un plan de capacitación suficientemente bueno para prevenir nuevos terrenos. Nuestra segunda fase es la generación del esquema de ritmo cantonal. Aquí nosotros esperamos trabajar de la mano con Ceguina, que es una institución pública que ha desarrollado unos modelos para detección con imágenes satelitales de plantaciones de bananas. Y en conjunto con esto, nosotros poder determinar cuáles son estas fincas que están cerca y su fuente de agua principal son ríos, y cuáles son aquellas fincas que también están cerca de las zonas fronterizas. Vamos a comenzar por este punto de partida. La tercera fase es el monitoreo satelital y la evaluación de la salud de las plantaciones. Esto nos va a ayudar, como ya comentó nuestro director ejecutivo, a evaluar el estado de salud de las plantaciones. Esto es muy importante, porque esto podría maximizar la probabilidad de atención de estas posibles plagas y minimizar el esfuerzo en búsqueda de posibles brotes, lo cual nos permite ser mucho más eficientes para la detección de cualquier posible tramo. Imagínense, ustedes tienen 5.000 u 8.000 productores de bananas y todos pueden tener diferentes tipos de alertas. Lo que nosotros tratamos de hacer es canalizar aquellas alertas que sí son realmente riesgosas y mediante un proceso de varias etapas, como ya comentó José Antonio, tenemos una alianza también con el CIRB, ellos han desarrollado una aplicación mediante la cual los productores pueden tomar una foto y poder ellos, con un equipo técnico, evaluar si es o no muy probable que sea fusario. Y ahí sí, entrar una inspección en campo con agrocalidad. Entonces, justamente estamos trabajando en poder establecer estos protocolos que minimicen este esfuerzo de búsqueda, pero que maximicen la probabilidad de mitigar este riesgo. Y por último, tenemos nuestra última fase, es el plan de acción y capacitación para el manejo de FOC R4T. Vamos a estar diseñando un plan de capacitación, en el cual esperaríamos llegar a más de mil productores capacitados aquí, tanto en las provincias de Guayas, los ríos y el oro. Esto lo esperamos hacer en conjunto con los diferentes organismos de educación superior, para poder tener un alcance mucho mayor. Ok, un poquito explicándoles la línea 1, que es nuestra línea base. Es nuestro punto de partida para evaluar y mitigar. Para mejorar las prácticas de bioseguridad acá en el sector, vamos a estar considerando a todos los tamaños del productor. Vamos a estar estableciendo cuáles son estas prácticas de bioseguridad y los protocolos que ellos están llevando actualmente. Cuáles son estos productos que ellos están utilizando para las prácticas de bioseguridad. Y si estos productos son eficaces para mitigar el FOC R4T, vamos a estar analizando cuál es la frecuencia de uso. El conocimiento de los productores respecto a esta amenaza es muy grave. Y por último, vamos a estar viendo cuál es esta percepción de preocupación e impacto. Un poquito para que ustedes vean acá. Es una línea base, evaluación del conocimiento y percepción de los productores, y la evaluación de la percepción respecto a la bioseguridad. Tenemos nuestra fase 2, que consta de cuatro paquetes de trabajo en la generación del esquema de riesgo escantonal. Tenemos aquí, vamos a estar trabajando a nivel cartográfico, vamos a estar haciendo un análisis de riesgo, vamos a hacer simulaciones de propagación con modelos matemáticos. Y por último, vamos a integrar toda esta información en una herramienta, que es nuestro Observatorio Estadístico de Bananas, para que todos puedan tener acceso a esta información. Nuestra fase número 3 es monitoreo satelital y evaluación de la salud de las plantaciones. Acá tenemos tres paquetes de trabajo. Vamos a hacer una estimación a través de índices de vegetación del estado de la salud de las plantaciones. Vamos a identificar áreas con condiciones ambientales propicias para la propagación del fusarium. Acá es muy importante que nosotros ya tenemos una red de estaciones meteorológicas ubicada en toda el Ecuador, específicamente dedicada a darle seguimiento a las condiciones de ambiente del cultivo de bananas. Esto nos permite a nosotros también aparancar nuestros recursos que tenemos y poder hacer este tipo de cosas. Tanto con las imágenes centrales, como con la información en tiempo real que transmiten nuestras estaciones meteorológicas, poder determinar cuáles son estas condiciones ambientales que pueden ser propicias para la propagación del foco en el cuadro del terreno. Y por último, vamos a estar haciendo la caracterización de las fincas vulnerables a diferentes niveles, a nivel de provincia, a nivel de cantó. Aquí es importante que vamos a estar haciendo actualizaciones periódicas trimestrales para poder ver cómo está avanzando el estado de salud de estas plantaciones que potencialmente puedan estar en riesgo. Y por último, nuestra fase número 4 es el plan de acción y capacitación para el manejo del foco R4. Acá tenemos tres paquetes de trabajo y es el desarrollo de un plan de acción en conjunto con lo que ya las autoridades que ya hemos mencionado brevemente vamos a hacer desarrollo del programa de capacitación y por último una pequeña fase de seguimiento para ver si estos productores están de cierta forma adaptando o implementando todo lo que nosotros me han estado compartiéndome a través de las capacitaciones. Un poco de nuestros capes, vamos a estar teniendo varios patrones mostrados, varios productores mostrados, vamos a estar haciendo capacitación a nivel de provincia, vamos a poder conocer cuáles son estos productores que están en zonas de riesgo y que ya han sido capacitados por parte de nosotros, vamos a estar identificando cuáles son estas hectáreas de alto riesgo, vamos a conocer las tasas de acción de bioseguridad ya en campo, sobre todo en la provincia de Loro, vamos a conocer el nivel promedio de conocimiento sobre los protocolos de bioseguridad de estos productores y por último también vamos a conocer cuál es este porcentaje de productores que están implementando prácticas de bioseguridad. Con todos estos indicadores de impacto podemos desarrollar y actualizar este plan vigente de contención. Vamos a estar tratando también de hacer acciones conjuntas, vamos a activar la comisión interinstitucional de FOCA R4T, que esto conlleva de cierta forma varias partes, las prefecturas, la localidad, el Ministerio de Agricultura y también queremos incluir a la parte académica con el SIN. Eso es un resumen bastante amplio de lo que se trata, se desbananó, un proyecto de nuevo que trata de prevenir y mitigar los riesgos asociados a la introducción de este patrón. Muchas gracias. Gracias. Estimado señor José Antonio Pidalgo, director ejecutivo de la Asociación de Exportarobas de Panano de Ecuador, estimado Paul Lea, director del observatorio, estimadas y estimados representantes de los medios de comunicación presentes. Para mí es un gran placer estar presente el día de hoy en Guayaquil para la firma de este importante convenio entre la Asociación de Exportadores de Panano de Ecuador, Aile, y la Cooperación Alemana para el Desarrollo, EZ, en el marco del proyecto regional ALERTA, innovaciones para la prevención y el manejo de la enfermedad de banano Foc R4T en los países andinos, Ecuador, Colombia, Perú y Bolivia. La agricultura, y en este caso particularmente el banano, es un pilar principal para la economía nacional y regional. Y por lo tanto, cualquier factor externo que pueda afectarlo incentiva a unir esfuerzos en búsqueda de soluciones eficientes e innovadoras. Esta región reúne a los principales productores y exportadores de banano y otras musasias, productos que son de gran importancia y consumo a nivel mundial, además de generar miles de fuentes de trabajo y garantizar la seguridad alimentaria de Ecuador. Para nosotros, es grato poder firmar esta alianza estratégica con la EVE que estamos seguros servirá para lograr acciones concretas orientadas a la investigación e innovación para la prevención y el manejo de la enfermedad cruzada en Foc R4T en Ecuador. Estamos convencidos que solamente la cooperación entre todos los actores del sector público y privado nos permite avanzar en la prevención, la contención y el manejo de esta terrible enfermedad. El objetivo general de esta iniciativa, como ya mencionó Paul, es fortalecer la resiliencia de la industria bananera de Ecuador frente a Foc R4T mediante la adopción de prácticas de bioseguridad, la detección temprana de la enfermedad y la respuesta rápida y efectiva a cualquier producto. Al hacerlo, se espera salvaguardar la producción de banano, proteger los medios de vida de miles de productoras y productores y trabajadores y garantizar la disponibilidad de alimentos seguros y nutritivos para la población. El proyecto propone un enfoque estratégico y multidisciplinario para prevenir y controlar la propagación de fosada en el Ecuador. El enfoque integral del proyecto incorpora la adopción de prácticas de bioseguridad efectivas, el uso de tecnología de monitoreo avanzada, la identificación de zonas de alto riesgo y la implementación de un plan de acción en colaboración con las autoridades gubernamentales nacionales y locales, y los productores y las productoras, para mencionar un actor muy importante en este proceso. Nos complace poder apoyar a través de la población alemana para el desarrollo y el proyecto regional alerta a esta iniciativa tan importante en su lucha por mantener Ecuador libre de fosada en raza 4 tropical y mantener la resiliencia frente a los impactos y considerando que para las plagas no existen fronteras. Sabemos que este no es un trabajo fácil, pues implica tiempo, costos, transiciones, dedicación, vigilancia y además es una responsabilidad compartida con todos los actores de la cadena. Por ello, vemos de manera muy positiva la iniciativa de esta acción colectiva que permite a Ecuador mantenerse preparada frente a la amenaza del fortalecimiento de las capacidades de los diversos actores de la cadena de Mosacias y así mismo lograr una mejor coordinación y armonización para crear sinergias que nos permiten innovar en acciones con impacto nacional y regional. Finalmente, me gustaría felicitar y agradecer a todos los actores involucrados por su esfuerzo y dedicación que conjuntamente hicieron posible esta importante iniciativa. Muchísimas gracias y mucho éxito.